Y comenzamos así, con este reencuentro inolvidable, el que han vuelto a tener Lita Claver y Fernando Esteso, que en este momento es como si nos coláramos en una relación de amistad preciosa que se ha forjado durante años. Y están cantando. Puede ser mi gran noche de Rafael en este momento. Ay, perdón. No, 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 perdón, no, perdón. Mira, 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 mira. Besotes, besitos. 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 Que da pena interrumpiros, porque ver esa atmósfera que habéis creado los dos, que además es una amistad que viene de años y años, ¿verdad, Fernando? Por favor, por favor, hace 70 años. Una amistad de diamante, ¿eh? No tanto, 65. ¿Qué cara te pone, Lita? Tampoco, tampoco. No, si tiene 49. ¿Qué es lo que va a encontrar el público cuando llegue esta noche al auditorio del World Trade Center Zaragozano? ¿Cómo lo has dicho? A ver, pronúncialo. ¿Qué quieres que diga otra vez? El World Trade Center Zaragozano. ¿Cómo has dicho el Center? Me tengo que preparar, Lita, que nunca se sabe cuándo se va a una a Estados Unidos. Ay, pues tienes razón. Claro. Me parece muy bien. Pues, ¿qué va a ver? Va a haber muchísimo humor por parte de Fernando y mío. Va a haber un vestuario impresionante, unas atracciones maravillosas, unos números musicales preciosos, atracciones. Y habla tú, maño, que me estoy quedando muda ya. Bueno, es que para hacerte callar a ti, bueno. Bueno, yo creo que estáis bien equiparados, ¿no? Estamos compensados, sí, compensados, sí. Fernando, lleváis todo el día trabajando, tengo entendido. Haciendo, aparte de vuestras tareas aquí, tareas de promoción, ¿no habéis parado? Sí, costura, todo, plancha, todo, de todo también. Y eso llevamos, la verdad es que llevamos muchas horas, pero mi sueño ya lo tengo realizado. En primer lugar, dar las gracias a Luis Pardos, porque ha echado toda la carne en el asador, muchísima gente. 40 personas mueve esta revista. 40 personas y, sobre todo, traer a Fernando, que empezamos de pequeñicos, de fernandicos, de eso. Hace un ratito tú me decías que él empezó con unos dos años y tú con unos cinco. Y medio, dos años y medio. Pero, ¿tú tienes recuerdos de los dos años y medio de lo que hacías, Fernando? Pues sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Canto el sombrero cordobés. El sombrero, ay, mi sombrero. Sí, sí, yo cantaba y... Oye, qué bien. Sí, sí, sí. Oye, yo tengo una duda. Funciones de... Bueno, tengo muchas. Qué maravilla. Qué maravilla. Ya me gustaría a mí. No, 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 tengo muchas, tengo muchas, qué mentido, verás. Empezáis hoy aquí hasta el domingo 15. Mi pregunta es, ¿os va a quedar tiempo para poder disfrutar de otros actos de las fiestas del Pilar? Eso ya, bueno, iremos a ver a la Virgencica, eso no falla. Eso sagrado, ¿no? Para vosotros. Sagrado, sagrado, sagrado. Yo ya fui antes de... Nada más llegar a Zaragoza, lo primero que hice es ir a ver a la Virgen. Siempre lo hago porque vengo muchas veces a Zaragoza. Yo necesito ver a la Virgen y ver mi ciudad, Zaragoza. Y en tu caso, Fernando, que también naciste aquí, también eres zaragozano. Hombre, por supuesto, y ver a la Virgen y pedirle por todos. Jennifer. No me hagas que pedirle, así está la pobrecita de pequeño. Oye, yo tengo una duda. ¿Os puedo poner en un compromiso pequeño? Venga. ¿Cómo se sube y se baja unas escaleras como estas en plan artistas como vosotros? Madre mía, por favor. ¿Te parece? Yo así aprendo, ¿sabes, Fernando? Yo lo veo también. Venga, vale. Yo subo con ella y lo intento imitar. A ver, enséñanos. Lita, enséñanos con cuidado porque yo tengo luego más directos. O sea, que tú tienes mucha práctica en esto. ¿Qué hay que hacer? Venga, Jennifer. Ahora no hay que mirar la escalera, pero como los años no perdonan, yo ahora no veo muy bien. O sea, no me vaya a ser... Mira, echa... A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ole! Cuidado. Ahí, 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 ya está, ya está. Pero si pareces un ave cenis con esas plumas, es que te queda hasta bien bajar así las escaleras. Es que qué suerte. Oye, yo hace un ratito estaba escuchando calentar la voz. De cara al espectáculo. Venga, a ver. No, yo lo calito de otra manera. Yo lo hago así. ¡Ay! Y ahora parece un irrinchi de estos de los vascos. ¡Oh, oh, oh! Ah. Es que tengo que hacer una voz un poco femenina en un número... ¡Uy, esa luz, por favor! Que sin luz nos vemos los compañeros que están probando por allí la iluminación del espectáculo. Importante también decir que este reencuentro inolvidable es una despedida. Para el público que te conoce, la de Elita Claver, de los escenarios. Bueno, es que yo creo que los artistas, cuando nos retiramos, tiene que ser con vitalidad. No puede estar pena. El escenario es un escaparate. Y yo quiero retirarme de Zaragoza, mi ciudad, repito, que me vean con mucha vitalidad, con mucho coraje, con la mente súper lúcida, que pueda improvisar con el público que está en platea, para que me recuerden que hoy pues yo vivía a la maña y bueno, ya era mayor. Y yo tengo 72 años ahora mismo. Que tiene muchísimo. Que estoy buenísima. Está espectacular. Las cosas como su mano, ¿no, Fernando? Ya lo creo. Impresionante. A todos les gustaría tener 72 años y tener la fuerza y la vitalidad que tiene Elita. Pues si no creas que yo tengo 72 también. Claro, no tengo ese cuerpo, pero bueno. Pero bueno, igual la vitalidad, luego la edad está en la cabeza. Bueno, la vitalidad es... Sí, pues ¿qué quieres que te diga? La edad está en la cabeza, tú lo has dicho. Porque yo le digo a mi hija, y a mí, con todos mis respetos, que no lo digo en tono pillorativo ni muchísimo menos, no me gusta vestir de mayor. O sea, yo voy vestida por la calle como si tuviera 20 años. Y mira, y si no me miran la cara, dice, ah, pues no está mal. Ahora, cuando ya me miran la cara y te socorro. Qué exagerada, qué exagerada, qué eslita. Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias a los dos. Que sea fantástico ese reencuentro inolvidable. Que os reencontréis con muchísimo público aquí en Zaragoza. Con permiso. Y con su permiso, ¿les dejamos? No, no, no dejarles, Jennifer, gracias. Muchas gracias, Jennifer. , ¿ dollará? Gracias. Gracias.